Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de canto Martillo de los mineros, arado del labrador Recabarren, Luis Emilio, recabarren Simplemente doy las gracias por tu luz Con el viento, con el viento de la pampa Tu voz sopla por el centro y por el sur Árbol de tanta esperanza Naciste en medio del sol Tu fruto madura y canta Hacia la liberación Recabarren, Luis Emilio, recabarren Simplemente doy las gracias por tu luz Con el viento, con el viento de la pampa Tu voz sopla por el centro y por el sur Recabarren, Luis Emilio, recabarren Simplemente doy las gracias por tu luz Con el viento, con el viento de la pampa Tu voz sopla por el centro y por el sur Con el viento de la pampa Contigo los majos, con la misión de la pampa Cuidado con el viento de la pampa ¡Gracias!